Capítulo trece Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo caridad, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que traspasase los montes, y no tengo caridad, nada soy. Y si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo caridad, de nada me sirve. La caridad es sufrida, es benigna. La caridad no tiene envidia. La caridad no hace sin razón, no se ensancha. No es injuriosa, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal. No se huelga de la injusticia, mas se huelga de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad nunca deja de ser. Mas las profecías se han de acabar, y cesarán las lenguas, y la ciencia ha de ser quitada. Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte será quitado. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre hecho, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, en obscuridad. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte. Mas entonces conoceré como soy conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y la caridad. Estas tres, en pero la mayor de ellas, es la caridad.